Rivera es un departamento que siempre que ha jugado Peñarol ha ido mucha gente. Se supone que en Rivera, dicen las estadísticas, que hay más gente de Peñarol que de otros equipos. ¿Y usted influyó en su época? No, antes que yo jugaron mucha gente a Rivera, Cualquier Silva, Hugo de León el Nacional. Pero bueno, la característica del departamento es esa. Políticamente también es bastante clara. Después de los minutos de fútbol frente a la tercera, ¿qué pudiste ver del equipo y sobre todo de Carlos Valdés? Que están todos bien. El fin de semana vamos a ver quién juega, pero por suerte entrenaron todos muy bien. Y bueno, vamos a ver cómo llegan hoy. Pero bueno, en principio fue un fin de semana para disfrutar, donde estamos en un lindo momento. Y ahora empieza una semana de competencia.